bueno amigos antes de iniciar con este vídeo les recomiendo esta página ya ni master donde podrás conseguir todo de free fire gratis solamente tienes que dirigirte bajo la descripción de este vídeo está un link ingresen y podrán obtener muchos diamantes en sus cuentas y el nuevo pase élite de noviembre chicos ya ingresen todos para que puedan ganar vale esta mañana dijo mi ventana que te vio pasar siempre supiste que algo te faltaba y me vuelvo a soñar ya no me importa si una vez peleamos si algún día te fuiste si te vi llorar yo me juré que si un día regresaba no te iba a soltar como olvidar que contigo aprendí como soñar mi vida junto a ti te veo llegar para quedarte aquí y puedo jurar que yo ya lo entendí te voy a amar hoy tengo lo que me faltaba te voy a dar el tiempo que nunca te daba y vas a volar porque contigo tengo todo y sin tu amor no tengo nada te voy a amar te voy a amar recuerda el día recuerda tus sueños cuando éramos uno cuando no importaba si éramos pequeños tú me dabas besos yo canciones no importa que llores voy a cantarte toda mi vida hasta que tú me perdones si fue mi culpa no te digo que no pero se quiere lo que se pierde y perderte solo hizo crecer el amor te amo y entre tus ojos puedo ver que tú me amas yo contigo tengo todo y sin tu amor no tengo nada como olvidar que contigo aprendí como soñar mi vida junto a ti te veo llegar para quedarte aquí y puedo jurar que yo ya lo entendí te voy a amar hoy tengo lo que me faltaba te voy a dar el tiempo que nunca te daba y vas a volar porque contigo tengo todo y sin tu amor no tengo nada te voy a amar te voy a amar porque por tonta me quedé esperando una llamada y sin tu amor yo no soy nada siempre busqué mil cosas y eras tú el que faltaba siempre busqué mil cosas y eras tú el que faltaba hoy sobran las razones vente a vivir a mis canciones te voy a amar te voy a amar te voy a amar hoy tengo lo que me faltaba te voy a dar el tiempo que nunca te daba y vas a volar porque contigo tengo todo y sin tu amor no tengo nada te voy a amar 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 Gracias por ver el video.